Capítulo 1 Temporada Baja Cadida en la actividad de un negocio o de la economía. Acostado de espaldas en la oscuridad, Evan tiraba la pelota en línea recta hacia arriba y la recogía con las manos. ¡Tomp! ¡Tomp! El sonido de la pelota en la palma de la mano le gustaba. Tenía las piernas abiertas en B, los abrazos alzados hacia el techo. Pensar que si no acertaba, la pelota probablemente le rompería la nariz hacia que el juego fuera lo suficientemente interesante para continuarlo. Del piso de arriba le llegó el ruido de pisadas, las de su madre, y luego el fuerte sonido de algo que traban expando el piso. Dejó de tirar la pelota para escuchar. Su madre arrastraba algo pesado por el piso en la cocina, posiblemente el aparato estorbeado el aire acondicionado. Hacía una semana, justo al principio de la ola de calor, el aire acondicionado de la oficina que tenía su madre en el ático se había roto. El empleado de Sears había instalado uno nuevo, pero había dejado el viejo en medio del suelo de la cocina. Los Trisky's habían estado evitándolo toda la semana. ¡Escratch! Evan se levantó. Su madre era fuerte, pero lo que estaba haciendo requería dos personas. Ojalá no le preguntara qué hacía escondido en la oscuridad. Con suerte, Jesse no estaría en la cocina. Llevaba dos días evitando encontrarse con ella, y cada vez se hacía más fácil. La casa no era tan grande. Evan tenía la mano en la barandilla de la escalera cuando dejó de oírse el ruido. Oyó pisadas que se alejaban y luego silencio. Su madre se había dado por vencida, probablemente por el calor, pensó. Era un tiempo que invitaba a darse por vencido. Volvió a acostarse en el suelo. ¡Tamp! ¡Tamp! Entonces oyó que se abría la puerta de Soltano. ¡Scratch! Evan recogió la pelota y se quedó inmóvil como una estatua. ¡Evan! En la oscuridad, la voz de Jesse sonaba casi como un eco. ¡Evan! ¿Estás ahí? Evan continuó la respiración. Se quedó completamente quieto. Lo único que se movía en su cuerpo era la punta de los dedos. Se sentía como si los estuvieran pichando cientos de agujas. Oyó que la puerta empezaba a cerrarse. Soltó el aire contenido, pero luego volvió a abrirse. Pisadas en los escalones alfombrados. La cigueta negra de Jesse parada en el último escalón rodeada de luz. Evan no movió ni un musculo. Evan, ¿estás ahí? Jesse dijo un paso hacia el interior del sótano. S se acercó poco a poco y luego le dijo un puntapié con el pie descalzo. ¡Oye, cuidado! Dijo Evan, dándole un mantonazo en la pierna. De pronto se sintió como un estúpido echado ahí en la oscuridad. Creí que eras un saco de dormir, dijo ella. No veía nada. ¿Qué haces aquí abajo? ¿Por qué tienes apagadas las luces? Sí encendió las luces hacia demasiado calor, le contestó. Habló en tono monótono como si fuera la persona más aburrida del mundo. Si continuaba así, quizá Jesse se fuera dejándolo en paz. Mamá ha regresado a su oficina, dijo Jesse, acostándose en el sofá, trabajando. Grunió mientras pronunciaba las palabras. Evan no dijo nada. Volvió a tirar y recoger la pelota. Arriba, abajo. Quizá el silencio haría que Jesse se marchaba. Empezaba a sentir que las palabras se montaban adentro. Le oprimían los pulmones y forzaban el aire a salir. Era como si su pecho estuviera lleno de murciálogos alentando en busca de una salida. Trató de mover el aire acondicionado, pero pesa demasiado, dijo Jesse. Evan apretó los labios. Vete, pensó, vete antes que diga algo desgastrable. Va a hacer calor toda la semana, continuó Jesse. Va a estar en los 90, todo el tiempo hasta el fin de mes. Tom, Tom. ¿Y qué quieres hacer? Preguntó Jesse. Lárgate, pensó Evan. Jesse nunca se enteraba cuando le daba de lado. Seguía actuando como si todo estuviera perfecto. Se hacía difícil decirle que lo dejara tranquilo sin decirle, déjame en paz. Cada vez que Evan se lo decía, se sentía mal. ¿Y qué quieres hacer? Preguntó Jesse de nuevo, empujándolo de con el pie. Era una pregunta directa. Evan tenía que contestarla o explicar por qué no lo decía. Y no quería entrar en eso. Era demasiado, demasiado complicado, demasiado doloroso. Dime, ¿qué quieres hacer? Preguntó por tercera vez. Lo que estoy haciendo, dijo Evan. No, anda, de verdad. De verdad, dijo él. Podemos ir en bici a 7-11, dijo ella. No tengo dinero, dijo él. Abuelita, te acaba de dar 10 dólares por tu cumpleaños. Los gasté, dijo Evan. ¿En qué? Cosas, dijo Evan. Evan, bueno, yo tengo, bueno. Y la voz de Jesse se fue apagando hacia, hasta desaparecer. Evan dejó de tirar la pelota y la miró diciendo, ¿qué? Jesse dobló las rodillas, acercándolas al pecho. Nada, dijo. Bien, dijo Evan. Sabía que Jesse tenía dinero. Jesse siempre tenía dinero escondido. Pero eso no es que, no, pero eso no quería decir que lo iba a compartir. Evan continuó tirando la pelota. Sentía que una llamita de cólera le empezaba a quemar la cara. ¡Tamp, tamp! Podríamos construir un fuerte en el bosque, dijo Jesse. Mucho calor. Podríamos jugar trágico. Muy aburrido. Podríamos hacer una carrera con canicas. Muy tonto. Una tela de araña de sudor le cubría en la frente y se extendía hasta el pelo. Cada vez que tiraba la pelota, se decía, no es su culpa. Pero sentía crecer su ira. Empezó a utilizar el codo para darle mayor impulso a la pelota. Estaba volando casi cuatro pies en el aire. Arriba, abajo. ¡Pap, tamp! ¡Pap, tamp! Los murciélagos que tenían en el pecho se estaban volviendo locos. ¿Qué te pasa? Preguntó Jesse. Estás muy raro desde hace dos días. ¡Ay, ay, ay! Aquí viene. No quiero jugar con juego tonto como es trágico, dijo él. A ti te gusta, trágico. Solo lo mencioné porque es tu juego favorito. Lo hice por ser amable en caso de que no te hagas dado cuenta. Mira, solo quedan seis días de verano y no los voy a pasar jugando un juego tonto. Evan sintió que el pulso se le acerraba. Por una parte quería meterse un calcetín en la boca. Por otra, quería derivar de un golpe a su hermana. Es un juego estúpido para bebés y no quiero jugar un estúpido juego de bebitos. ¡Pap, tamp! ¡Pap, tamp! ¿Por qué estás tan insoportable? Evan sabía que estaba siendo cruel y no le gustaba ser cruel, especialmente con ella. Pero no podía evitarlo. Estaba tan mortificado y tan humilado y tan lleno de murciálogos que no podía evitarlo. Solo quería estar solo. Y ella no lo dejaba. Tú eres la inteligente, le dijo. Averiguarlo, tú. ¡Bien! Eso la calaría. Por una vez. Evan absorbió a la pelota subir en el aire. ¿Es por la carta? Preguntó Jesse. ¡Crack! Evan había quitado los ojos de la pelota por un segundo. Solo por un segundo y le había caído en la nariz. ¡Ay! ¡Ay! Se dio vuelta a regundar solo la nariz con ambas manos. Sentía un terrible dolor que no lo dejaba ver. Que empezaba detrás de los ojos y que se extendía por todo su cráneo. ¿Quieres hielo? Oyó preguntar a Jesse en voz calmada. ¿Qué crees? Gritó. ¿Sí? Ella se puso de pie. No, no quiero ningún estúpido hielo. El dolor había empezado a disminuir como una ola inmensa que rompe con mucho ruido y espuma. Pero que llegó de nuevo, se vuela nada. Evan se dio vuelta hasta sentarse y se quitó las manos en la nariz. Con el pulgar y se indice, se fue apretando la nariz. ¿Estaba todavía derecha? Jesse se acercó a mirarle la cara en la boca luz que había en el sótano. No estás sangrando, dijo. ¡Ay! ¿No? Pero duele, dijo él. Un montón. No está rota, dijo ella. Eso no lo sabes, dijo él. No lo sabes todo. ¿Te crees que sí, pero no lo sabes? Ni siquiera está hinchada. Estás haciendo una drama donde no la hay. Evan se aguantó la nariz con la mano y le dio una palmada en la rodilla a su hermana con la otra. Luego, recogió la pelota y se levantó con dificultad. ¡Déjame en paz! Vine aquí para alejarme de ti y tuviste que seguirme. Tú lo arruñas todo. Me has arruñado el verano y ahora me vas a arruñar la escuela. ¡Te odio! Cuando llegó al primer escalón, tiró la pelota con rabia. ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!